Simple adiós, no me conoceré yo esos simples adióses. Adiós mami, eeeeh. Y tienen el descargo de decir que eso no es acoso callejero. Vaya, tú lo que eres mansa feminazi. Ya uno no le puede decir nada a la mujer que tan diqueque uno la está acosando. ¿Y es que se piensan que están siendo originales? Hoy vamos a hablar sobre el feminismo en el siglo XXI. ¿Por qué con tantas cosas que han logrado las mujeres se siguen quejando? ¿Es todavía necesario el feminismo? ¿Es Panamá un país machista? El movimiento feminista ha enfrentado detractores desde sus inicios. Por siglos las mujeres hemos sido atacadas. Por querer pensar, por querer luchar, por querer votar, por querer ser respetadas. Ya no nos queman, nos despedazan, nos encierran, nos asesinan. Ahora las armas son otras. Insultos. Nos llaman feminazis, hembristas, machorras, lesbianas y por supuesto los insultos clásicos. Gordas, feas, putas, zorras. ¿Y por qué? Por atrevernos a denunciar que vivimos en una cultura machista y reclamar nuestro derecho a recibir el mismo trato y gozar de iguales condiciones en esta sociedad. Y es que a pesar que muchas personas reconocen que viven en una cultura machista y quieren cambiar las cosas, todavía hay muchas otras que continúan peleando por su derecho de mantener a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Bueno, ¿y quién los puede culpar? Si fueras llamado el rey de la casa, no tuvieras la necesidad de mover un dedo en el hogar y encima tuvieras derecho de abusar de las mujeres a tu alrededor, ¿quién no defendería el machismo? ¿Cierto? Yo les diré quién. Las personas conscientes, las personas decentes, las personas que saben que lo que tienen entre las piernas no les da derecho a pisotear los derechos de los demás. La semana pasada incluso alguien llegó a preguntarme que quién había declarado que Panamá es un país machista. En un país con tanta cuidado, tanta igualdad, tanto respeto hacia los derechos de la mujer. A esas personas que siguen negando que Panamá sea un país machista, solamente puedo decirles lo siguiente. Si quieres ir por la vida con anteojos, viendo la realidad del color que quieres y negando los hechos, estás en tu derecho. Solamente no pretendan que los demás hagamos lo mismo. Panamá es un país machista. Existen suficientes indicadores de desigualdad como para afirmar lo contrario. ¿Que no estamos tan mal como otros países? Eso es cierto. Aquí no se practica la ablación. Aquí el peligro de ser víctima de una red de trata de personas no es tan fuerte como en otros países. Aquí no se practica la esterilización forzada a las mujeres. Aquí la violencia sexual no es tan alta como en otros países. ¿Pero debemos sentirnos felices por ello? No, estar menos mal no significa estar bien. Aquí las mujeres siguen siendo asesinadas por motivos de género. Aquí las mujeres siguen siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Aquí las mujeres siguen siendo víctimas de violaciones y muchos de los responsables siguen quedando impunidos. Aquí mucha gente sigue defendiendo el acoso callejero. En Panamá falta mucho por hacer. Y nuestra realidad no va a cambiar hasta que la mayoría acepte que existe un problema. Y la cultura machista es un problema, pero sus manifestaciones son muchas. Y esas manifestaciones fueron las que hicieron que me declarara feminista. ¿Por qué? Crecí en un barrio donde una aplastante mayoría de mujeres eran golpeadas por sus esposos. A pesar que mi mamá tenía un nivel de escolaridad mayor que mi papá, ella no podía trabajar. A ella le tocaba quedarse en la casa cuidando a los hijos. En el hogar en que crecí éramos cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. A pesar que al varón se le enseñó a hacer los oficios del hogar, él no tenía la obligación de hacerlo. Era responsabilidad exclusiva de las mujeres. He sido víctima de acoso callejero desde muy temprano, hasta el punto que llegué a cambiar mi forma de vestir tratando de evitar que me dijeran cosas en la calle. He sido víctima de acoso sexual en el puesto de trabajo. Tenía un jefe que me hacía insinuaciones sexuales y que me pedía que me sentara en sus piernas. Nunca lo denuncié porque no sabía en ese momento que existían las herramientas para hacerlo. Y estas son solo las principales razones. Hay muchas más. Y a las personas que dicen que eso era antes, que ya las cosas no son iguales, que el feminismo ya no tiene razón de existir, que no al feminismo, sí a la equidad, es cierto, ya las cosas no son iguales. En el siglo XXI las mujeres podemos votar, podemos divorciarnos. Algunas incluso pueden abortar. Aunque eso no es una realidad para todos los países, incluyendo Panamá. ¿Y cómo creen que se lograron todas esas cosas? ¿Creen que alguien nos las regaló así por su buen corazón? No. Muchas mujeres fueron encarceladas, apaleadas, humilladas, dejadas, para que estos logros sean hoy una realidad. Y sí, todavía falta mucho por hacer. Hay cuatro grandes áreas que es necesario abordar. Para lograr realmente la equidad, es necesaria la participación de más mujeres en las altas esferas del poder político. Todavía hay más hombres que mujeres en las principales posiciones jerárquicas. Todavía las mujeres llevan la principal carga en el hogar, y todavía hay hombres que ganan más que mujeres por el mismo trabajo. Según estadísticas del Ministerio Público, en Panamá se registraron 18 femicidios, 13 intentos de femicidio, y 8 muertes violentas de mujeres entre enero y diciembre de 2017. Eso sin contar violaciones, violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra la mujer. En nuestro país, la ley de educación sexual integral fue rechazada. No existe tal cosa como la anticoncepción gratuita, ni tampoco tenemos derecho al aborto. Y sí, las feministas sí queremos la equidad, es por eso que luchamos por todas esas cosas. Porque la equidad solamente va a existir cuando las mujeres y los hombres nos encontremos en las mismas condiciones en la sociedad. Cuando se respeten nuestros derechos, y cuando no tengamos que vivir con miedo a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros maridos. Y si no te gusta el feminismo, pues está bien, no tienes que ser feminista. Pero tampoco denigres un movimiento que lo único que persigue es mejorar las condiciones de vida para todas las mujeres. ¿Y tú qué piensas sobre el feminismo? ¿Piensas que ya no hay nada por hacer? ¿O logramos cambiar tu forma de pensar? Te invitamos a compartir tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte. Y si quieres ver más, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡No seas bruta! ¡Yo hago magia! ¡No me da! ¡Suscríbete! ¡No me da! Gracias por ver el video.